Bienvenidos a Cadena Nacional, partimos además este día con una tremenda, enorme invitada. Estuvimos tratando de conversarla harto rato de que estuviera con nosotros la grande, la gigante Carmen Barros. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Bienvenida, actriz, cantante, no sé mucho cómo definirte la verdad y cómo tú te defines mejor, como cantante. Cantante, actriz y otras cosas más. ¿Cuáles otras cosas más? Mira, Valentín Trujillo dice de mí que yo soy un fenómeno increíble, un fenómeno de algo que ya no me olvidé cómo era. ¿Biológico? Biológico. ¿En qué sentido? Yo soy un fenómeno biológico. Se lo agradezco a Valentín que haya inventado eso porque lo encuentro genial, ser un fenómeno biológico. Me encanta, es una hermosa definición. Nosotros calculamos, nosotros calculamos, yo sé que dice otra cosa, pero nosotros hicimos el cálculo que a los 19 años, estrenaba usted Marianela, digamos en Radio Agricultura, y calculamos que tienes más de 78 años de carrera. ¿Es así? Si tú partiste a los 19, ¿más o menos? No, yo partí a los 22. A los 22, ya, perfecto, ok, que nosotros teníamos esa fecha, entonces, pero tú tienes 75 años de carrera. 75 años de carrera, ya. Es así, y tengo 97 años de edad. Por eso, 75 años de carrera, es como mucho, mucho tiempo, vamos a tratar de recorrer algunos pasajes de tu vida, en este, algunos, no van a ser, no van a ser tanto, en esta conversación. Por supuesto, vamos a hablar también que el día 13 de noviembre tú vas a estar en ensayo para la memoria en el Teatro Nescafé de las Artes. Vas a estar, nos vas a contar en un rato más también de qué se trata esa obra, pero queremos conversar y conocerte también, una mujer premiada, viajada, en fin. Y quiero partir, voy a partir por tu padre. Tu padre, en aquellos años en que tú comenzaste una carrera, tu padre, además, era un señor que era un militar, un diplomático de Carlos Ibañez del Campo, no un señor que me parecería a mí muy relajado, ni bohemio, ni hippie, ni nada de esas cosas. ¿Cómo terminaste tú en un escenario con ese padre, digamos? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo tendría que irme nada más que al clan, y al clan eran mi madre, mi padre, mi hermano y yo. Y siempre fuimos, mi hermano y yo, éramos, él tenía cuatro años más que yo, quiere decir que cuando yo tenía un año y medio, él tenía cinco. Y resulta que mi madre siempre le dijo que él se preocupara de su hermanita. De modo que nuestra cofradía fue muy linda, porque éramos los cuatro, éramos realmente un... Un clan. Un clan. Una unión. Ahora, mi padre, curiosamente, él era milico, era milico. Y digo curiosamente porque realmente yo creo que como milico, él era enamorado de su carrera, pero resulta que cuando se metió a la diplomacia, fue igualmente exitoso en ese sentido y le gustó mucho. Entonces yo creo que él estaba como un poco así entre las dos carreras, ¿no? O sea, no era 100% milico, como dices tú, no era 100% milico, como estás diciendo. No, yo diría que no era 100% milico. ¿A qué te refieres con milico? Bueno, es que uno siempre le dice a los milicos milico, y aunque mi padre era milico, yo le digo, sigo diciendo milico. Pero él era realmente un hombre que fue más que nada militar porque estaba, él era la cabeza en una familia de nueve hermanos, hermanos, hermanas y hermanos. Y él siempre se preocupó de sus hermanos menores. Entonces él siempre se puso un poco como el papá de ellos. De modo que en realidad, en ese sentido, él era milico, muy... Como la figura de autoridad. Exactamente, justamente, porque incluso él fue padrino de sus hermanos menores, ¿no? Ahora, igual quiero, por eso, igual siendo milico, como dices tú, ¿cómo terminaste tú en los escenarios? Yo me imagino que en ese tiempo también estar en el escenario, cantar, no era aún una profesión o algo que de alguna manera se mirara también quizás en ciertos círculos. ¿Cómo fue para ti? Es que yo pienso que tengo que volver a mi padre y a mi madre porque resulta que ellos, desde muy jóvenes, partieron a Europa por el gobierno chileno. Y entonces ya tenían ellos una caracterización, digamos, que era realmente mucho más amplia que haber estado todo el tiempo en Chile sin moverse, ¿no? No, nada que ver con Chile, pero a lo que me refiero es que ellos estaban ya acostumbrados a uno estar en un país con otro idioma, el alemán. Entonces ya todas esas cosas yo creo que van haciendo la figura de mi padre, ¿no? Y además él también fue hijo de agregado militar en Alemania. ¿Tú aprendiste a hablar alemán antes que español? Yo antes que español. ¿Y estuviste también? Pero lo que pasa es que yo diría que lo que yo hablaba era muy poco porque lo que yo más hacía era cantar y bailar. De hablar era menos. ¿Cuándo partiste cantando y bailando? Al año y medio. ¿Siempre fuiste como un fenómeno? ¿Una niñita como particular, digamos? Yo creo que algo de eso hubo porque yo sí recuerdo, no, no lo recuerdo, pero yo sé que en el barco en que íbamos a Europa, cuando yo tenía un año y medio, había una especie así como de las personas que íbamos en clase primera, por lo demás, ¿no es cierto? Por ser del gobierno. Y resulta que en ese barco iban muchas señoras argentinas de la gran High Society Argentina bonaerense que llevaban ya los disfraces para sus hijos al pasar la línea del Ecuador. Tú sabes eso, de que se pasa la línea del Ecuador y entonces hacen una fiesta para los niños. No, no tenía idea. No, bueno, en los buques ingleses. Y entonces este era un buque inglés y resulta que cuando mi madre escucha de que en el día tanto vamos a pasar por la línea del Ecuador y que todos los niños van a tener unos disfraces extraordinarios porque las señoras viajaban con los disfraces. Entonces ella partió a la boutique de acuerdo y me compró, todo esto lo sé por mi madre, me compró uno de esos papel crepe, me puso una cosita chiquitita aquí, me compró un pompón de esos de, como para ponerse polvo a esos pompones grandes. Te estoy hablando de puras cosas antiguas que ya no existen. Bueno, pero entonces me lo puso ahí y resulta que en el momento en que empieza la fiesta, todos los niños estábamos tomados de la mano y bailando y saltando y qué sé yo, pero en ese momento la orquesta de a bordo empieza a tocar el T4T, la canción famosa. Y yo me solté y me fui al centro de la salita esa donde estaban todos los niños y empecé a bailar. Entonces yo ya ahí, obviamente que empecé mi carrera. Empezaste tu carrera el año y medio en un barco hacia Europa. Tal cual. Exactamente. ¿Cómo ha sido, de alguna manera, cuál es tu recuerdo o tu hito en términos del teatro chileno, cuando tú te instalas acá ya, porque tú diste mucha vuelta también en Europa, en Nueva York, etcétera, etcétera. Cuando tú te instalas acá, tu gran rol, ¿cuál es y cómo lo recuerdas? ¿Es la Carmela? Sí, por cierto, eso no cabe la menor duda, que es la Carmela, porque para mí fue un poco un desafío. Hacer una, yo era una señora, ay, no es cierto, y resulta que me hacen hacer una campesina chilena, con lo cual yo no tenía el menor contacto. Pero para Eugenio Guzmán, el director de la obra, llegó y me dijo, Carmen, tú vas a tener que hacer algo, porque... Aquí estamos viendo imágenes ya. Porque realmente vas a tener que hacer algo, porque tú vas a ser la Carmela. Más que nada porque el autor de La Pérgola de las Flores era Francisco Flores del Campo, que era muy amigo mío, y que había escrito la canción para mí, sin tener nada que ver con La Pérgola de las Flores. Ah, perfecto. Ya, entonces yo por eso que siempre digo a Pancho Flores del Campo, le han, le han, le conocen tantas otras canciones a Francisco Flores del Campo, pero resulta que lo de La Pérgola de las Flores fue para mí absolutamente un bautizo total. Yo muchas veces incluso le dije a él, yo no sé si soy capaz, porque me sentía tan falsa haciendo la Carmela, me sentía falsa, porque la tuve que trabajar con sangre, sudor y lágrimas, como se dice. ¿Y finalmente sientes que ese papel lo pudiste traer a ti y que haces lo tuyo también? Yo diría que no, eso sería ya demasiado, ¿no? No, no, pero sí, diría de que yo misma que nunca estudié teatro, sino que yo era teatral, digamos, pongámosle así. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho para darme cuenta de que yo sí podía hacer... Mira la Carmela. Te, 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 te marcó ese primer rol y de qué manera te hizo entrar también a este mundo. Porque entonces encontré un mundo nuevo que yo no esperaba, yo había hecho, con Luis Alberto Jairmas, habíamos hecho una comedia musical que fue la primera comedia musical chilena, que es esta señorita Trini, de la cual yo hice la música y Tito, Luis Alberto hizo el texto y la idea y todo eso. Entonces ya con eso, con la señorita Trini, yo creí que yo ya había... Ya lo hice porque éramos amigos con Tito y todo eso, y era la primera comedia musical chilena. De eso yo me sentía muy bufana. Pero resulta que nunca pensé que me iba a quedar ya en el teatro, porque yo, mi idea era de todas maneras algo que ver con el espectáculo, porque para mí era la ópera. Entonces yo quería ser cantante de ópera. Y yo estudiaba para cantante de ópera. Y alcancé a cantar algo de ópera, pero ya después me di cuenta que para eso yo tenía que quedarme en Europa. Pero ya mis niños se venían a Chile, entonces yo ya dije no. Sencillamente se terminó la ópera en ese sentido, voy a Chile y empiezo una carrera de actriz. Ahora, ¿qué significó para ti renunciar? ¿Sientes que fue una renuncia o sientes que fue un cambio más bien nada más? Nada más, o las circunstancias de la vida uno lo hacen cambiar y listo. ¿O hay una pérdida? La verdad de las cosas es que sí es una renuncia. Ya. Pero me pareció que era una renuncia que valía la pena. ¿Una renuncia porque habías sido madre? Una renuncia porque de repente me di cuenta de que claro, yo siendo madre tenía que estar con mis hijos. Entonces yo alcancé a estar muy pocos meses y ahí me di cuenta que yo tenía que volver a venir a Chile y todo eso. Y ahora, si miras tu vida ahora, han ido cambiando también la vida las mujeres, ¿no? Esa decisión de ser madre antes de ser, digamos, profesional, cantante de ópera. Ahora, yo no lo pondría muy melodramáticamente. No, para nada, si no, no tiene ningún drama. De hecho, estoy hablando, ¿cómo ves ahora a las mujeres? Quizás habrías tomado otras opciones. Las mujeres las sientes más libres ahora que antes. Así es, totalmente. ¿Qué te pasa con ese cambio que había en generaciones, digamos, de mujeres que te ha tocado ver por tu hija? Bueno, en realidad ya es un tema pasado, ¿no es cierto? Porque ya en realidad las mujeres se han demostrado como que pueden ser mujeres y al mismo tiempo mamás y dueñas de casa. Había tiempo en que no se creía que se podía hacer eso. Eso te iba a decir, ¿no era como compatible de alguna manera ser cantante de ópera, ser mamá y además ser mujer, digamos? Sí, yo creo que algo había, porque incluso, fíjate, volviendo a lo de la radio, que fue mi primer instrumento de mostrarme cómo yo podía cantar y todo eso. A mi madre, muchas amigas le dijeron, Raquel, ¿cómo permites que la Carmencita cante en radio? Claro. Es decir, no hace tantos años, pero en ese momento ya cantara en radio todavía en el momento que vivíamos, estamos hablando del año 44, ¿no es cierto? En 1944, que yo empecé en la radio agricultura. Bueno, todavía se creía de que eran lugares que las señoritas bien no entraban, ¿no? Claro, por eso te pregunto de alguna manera cómo ha cambiado tu mirada con respecto a las mujeres. A lo mejor quizás no habría tomado esas decisiones, a lo mejor habría insistido también. Es que yo ya estaba ya acostumbrada con mi familia, de modo de que como todo se conversaba en la familia, lo hablábamos, decíamos vamos a hacer tal cosa, sí, sí. Entonces yo le dije, yo le dije a mi padre, ¿qué le parece que estoy cantando? Voy a cantar en la radio agricultura con gente que conocemos, Santiago del Campo, el abuelo, ¿no es cierto? El padre de Santiago del que hablábamos delante. Bueno, yo voy a cantar y todo eso, pero usted va a seguir siendo, viendo, viniendo a la casa todo. Ah, por supuesto, yo llegaba, salía de la radio, como se llama, y me iba inmediatamente a la casa y volví a ser la niñita de la casa. Ahora, ¿cuándo volviste, regresaste y te instalaste en Chile? ¿Cuándo volviste post, tú volviste después del golpe? ¿En qué momento volviste a Chile? Yo volví el año 1991, no, 90, no, perdón. No, es que yo en realidad, yo estuve en Kenia del 73 hasta el 80 y tanto. ¿En Kenia estuviste durante el golpe y el inicio de la democracia? Sí, y me quedé, y me quedé, como se llama, en Kenia, porque empecé a trabajar en Naciones Unidas. ¿Y te quedaste en Kenia con tu familia? ¿Estuviste ahí? No, ya eso, ya era otra vida, mis hijas ya estaban casadas, era todo distinto. Mi hijo, yo tengo tres hijos, mi hijo ya vivía en Australia, la mayor vivía en México, la otra vivía en... Espérate, ¿y ahí abandonaste el teatro, la actuación, el canto y trabajaste como funcionaria de la ONU? Sí, pero me encontré que en Kenia los ingleses seguían siendo parte muy importante de la población y donde hay un inglés hay teatro, mi hijita. ¿Y eso qué significó? Es decir, al mes y medio, ¿no es cierto?, de estar yo allá, le cuento a mi hija Bárbara, porque yo estaba acompañándola ella entonces, la mayor, y le digo, me acaban de llamar de un grupo que me dicen, usted es como se llama, trabaja aquí y todo eso, usted habla inglés, sí, sí, claro que hablo inglés, y entonces resulta que yo a los tres meses yo ya estaba haciendo roles en inglés en Kenia. Ah, ¿también en el fondo hiciste? Claro, porque sí, porque resulta, ellos lo hacían igual que yo, no lo hacíamos económicamente, no, nada. Claro, era parte, o sea, trabajaban y después hacían como una entretención, un espectáculo, un show. Puedes encontrarte con un inglés que no haga teatro, si los ingleses todos hacen teatro todo el tiempo, es algo muy impresionante eso, porque en ese sentido el inglés tiene una cosa que la tiene muy metida adentro, les encanta el teatro. Entonces durante todos esos años hiciste, estuviste trabajando en la ULU y también hacías teatro, cantabas, en fin. Y también de repente hice trabajos semioperáticos porque hacíamos, había mucho... Ahora, tú te fuiste... Pero aparte de la oficina, yo tenía, justamente a propósito de eso, yo tengo una pequeña anécdota, un, ¿cómo se llama?, uno de mis jefes, porque claro, yo no podía, yo no tenía ninguna, digamos, mi oficio en el programa del medio ambiente que se había inaugurado en Nairobi. Sí, yo lo único que podía decir, como decir, yo hablo idiomas. Ya. Y eso era muy importante. Tú hablas inglés, alemán, español. Y francés. Y francés. E italiano. Italiano. Sí. Cinco idiomas. Sí. Ya. El italiano es el que golpeteo más, siendo que lo leo y lo hablo y todo, pero es el que menos he podido practicar. Sí, ya. Entonces, el hecho de saber idiomas fue para ti una puerta que se abrió el mundo. Fue, para mí, extraordinario, porque mi primera pega en el programa, el pluma, que se llamaba programa de medio ambiente, fue justamente preocuparme de que todos los delegados que venían supieran exactamente de qué se trataba. Entonces, yo entraba con mis libritos para decirle, esto es lo que usted va a leer, esto es lo que usted va a estudiar, y esto no sé yo. Y entonces, yo se los podía hablar en el idioma que yo quería. O sea, que en cinco idiomas. Impresionante. ¿Y tú te fuiste de Chile por el golpe? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, por nada. No quería estar aquí. Ya. ¿Te fuiste con tu familia? Me fui con parte de mi familia. Ahora, pasa también que tú tienes como una experiencia bastante particular. Tú te fuiste, digamos, saliendo del golpe militar, digamos, en contra de, digamos, de Pinochet, pero uno de tus hijos termina casado con la hija de Pinochet. Bueno, ahí es donde el tatadio, yo creo mucho en el tatadio, el tatadio de repente me dijo, no seas pretenciosa. A ver, cuéntame eso, cuéntame eso. ¿A qué te refieres? No, a lo que me refiero es lo siguiente. Que en realidad, que yo que yo había pensado que yo nunca iba a tener nada que ver con Pinochet, me equivoqué totalmente. Y tengo un nieto que es de Pinochet, ¿no es cierto? Hijo de mi hijo y que es adorable y que lo adoro. Y eso ya no se toca. Eso no se toca. Eso no se toca porque la vida es así. Ya, pero necesito que me expliques. Pasa que, de alguna manera, quizás no todos saben esto, digamos, por eso te cuento. Claro, y además que no es importante saberlo. No, un hijo tuyo se casa con Jacqueline Pinochet, ¿no? Así es. Y tuvo tres hijos, ¿no es cierto? Sí. Ya, tres hijos. ¿Eso fue durante cuando tú estabas en Chile o tú estabas afuera? No, no, como se llama eso. Cuando estaban todos juntos, digamos. No, estaba, eso fue mucho después. Ya, y tú, y en ese momento, a ti eso, ¿qué te enseñó? ¿Humildad? ¿Decí tú? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Yo diría que, humildad suena feo, pero yo diría que una obediencia, yo soy muy creyente, ¿ah? ¿Ya? Una obediencia, sí, de que en realidad, ¿por qué tenía yo que pensar que no podía ser, como se llama, consuegra con Pinochet? ¿Me entiendes a lo que voy? Y Eraspo. Claro, justamente. Ahora, yo nunca conocí ni al general Pinochet ni a la señora Lucía, por cosas de la vida, digamos, ¿no es cierto? Pero sí, con el que tengo una relación maravillosa, es con mi nieto. Por supuesto. Sí. Claro, por supuesto, eso no tiene nada que ver, digamos, me imagino. ¿Cuántos nietos tuvo tú con Jacqueline? ¿Uno o tres? Pensé que eran tres nietos. Tres nietos, ya. Y esos tres nietos son... Tres nietos de mi hijo. De Jacqueline Pinochet con tu hijo, digamos. Claro, porque mi hija Bárbara tiene dos hijos y mi hija Loreto tiene cuatro hijos. Ya, o sea... Así que tengo mucho más nietos. Tienen una cantidad de nietos enorme, eso es. Yo diría de bisnietos. Bisnietos, exactamente. Ahora, de alguna manera, tú siempre me dijiste, yo soy creyente. ¿Por qué te importa decirme soy creyente? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que en algo sí se ha perdido la modernidad. Antes nosotros, yo diría que los... el hombre de la calle, por decirlo así, estaba más acostumbrado a tener un control religioso. Ya, a ver, ¿a qué te refieres con eso? Que la iglesia católica tomó un camino muy inteligente, por cierto, y ya deja que la gente realmente libre albedrío funcione. Y de eso se trata, si está bien en ese sentido. Pero claro, hoy en día ya no existen todas las... esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. No, eres tú el que decide si lo vas a hacer porque eres bueno o porque eres malo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿tú crees en el Dios de la iglesia católica? No, bueno, yo creo que... ¿O tú fuiste cambiando eso? No, yo diría de que yo creo en Dios. Ya. Claro. Y por cierto que mi fe está a través de la iglesia católica. Ya. Pero tú has sido... pero tú nunca has seguido esos mandamientos, esos preceptos. ¿Te decepcionaste de la iglesia con todo lo que pasó con respecto al tema de los escándalos de los sacerdotes? Yo no, yo no usaría la palabra de decepcionar. Yo creo que sencillamente los tiempos corren y las cosas empiezan a cambiar. Ya. Y yo creo que en ese sentido la iglesia católica ha sido muy inteligente en tomar esta distancia de no estar todo el tiempo que no debes hacer tal cosa. Por supuesto. Porque creo que así se desarrolla la verdadera fe. En el fondo tú no sigues enganchada con la iglesia católica, sino que con Dios más bien. No, no. Pero obviamente que todo, digamos, lo ceremonial va a ser siempre a través de la iglesia católica. Perfecto. Y te sientes en el fondo como parte de eso. ¿Te sorprende lo poco católicos que estamos, lo poco espirituales que somos, lo poco conectados con Dios? Es que no sabemos si estamos. Porque ya hoy en día no hay, no está, digamos, la iglesia católica se ha ido realmente, a mi juicio, con mucha inteligencia retirando. Y bueno, yo creo que el Papa mismo ha dado ejemplos extraordinariamente interesantes, diciendo de que en realidad el hombre tiene que saber cumplir con Dios. Ser más libre. Y no necesariamente porque lo están todo el tiempo diciendo lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Lo que no tienes que hacer. O que no sé yo, todo eso. Exactamente. Tú eres una mujer bien, digamos, muy, muy, has leído mucho, eres muy culta. Y eres una mujer también que se ha ido interiorizando en el quehacer y en el devenir político de nuestro país. ¿Qué te pasa ahora con el presidente Boric? ¿Te gusta? Yo le tengo mucha admiración al presidente Boric. Yo voté por él y aunque no lo conozco, creo que es un hombre que está muy bien intencionado. Y creo que hay mucha gente que no ha comprendido muy bien lo que él quiere hacer. Pero yo creo que él realmente está tomando el camino que debe tomar. Y además al mismo tiempo eso de dejar mucho más libertad es interesante. Aquí se van a probar cómo somos los chilenos. ¿En qué sentido? A ver, ¿por qué tú dices que hay mucha gente que no ha entendido lo que quiere hacer el presidente? ¿A qué te refieres? Porque lo critican mucho, pues mijita. Hay mucha crítica constante. En la televisión hay crítica constante y claro, y además con una pesadez como diciendo, él no se preocupa. Él no es que no se preocupe, él tiene otras ideas. Pero ahora dejémoslo actuar. No estemos constantemente molestándolo. Ahora, yo creo que él es suficientemente inteligente como para no dejarse llevar por muchas cosas. Pero el ser humano es el ser humano, así que también hay que ayudarlo. Ahora, tú dices también que rezas por el presidente Boric. ¿Perdón? Dices que rezas por el presidente Boric. Leí en alguna parte que rezabas por él. ¿Es verdad? Ah, no, eso nunca he dicho eso. Ah, no, lo leí en el de Clínic, en la entrevista de Clínic, que rezabas por el presidente Boric. Ah, no, mejor rezo, sí. Rezo por todos. Yo rezo por todos, sí. Cuéntame, ¿y rezas? Sí. ¿Todos los días? Todas las noches. Todas las noches. Sí. ¿Qué reza? Reza el hijo. Padre nuestro Ave María. Lo más normal de todo. Padre nuestro y Ave María. ¿Y pides cosas? ¿Agradeces cosas? Agradezco, pido, a veces se me olvida pedir las cosas que quiero, pero sí, yo rezo. Yo no me puedo dormir sin rezar. ¿No te puedes dormir sin rezar? No, no, pero eso no es una gracia, es normal, es como si dijera, yo me lavo los dientes antes de acostarme, ¿no es cierto? Igual. Son hábitos que no te, no te, de alguna manera, y esos hábitos, eres una mujer además también mayor, muy autónoma, muy, muy autónoma. Mayor, yo tan mayor, no, 97 solamente. Muy independiente, y lo que tú dices también, un fenómeno biológico, ¿no? Eso era lo que decía, sí, eso es lo que dice, sí. Sí, bueno, yo creo que en realidad, yo pienso que en su fuero interno, todo ser humano cree que hay Dios, estoy segura de eso. Bueno, por lo pronto siempre lo nombran, ¿no es cierto? Sí. Porque dicen Dios santo, me llega a dar risa el Dios santo. Sí, uno que no cree nada puede decir Dios santo. No, pero entonces está claro que cree, está claro que habla con alguien, está claro que quiere que alguien lo escuche, todo eso es normal a mi juicio, aunque no pretenda hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer una breve pausa, cortita pausa, y vamos a seguir conversando con Carmen Barros acá en esta conversación, vamos a hablar también de su nuevo proyecto de teatro que tiene, ¿no? Porque yo veo a alguien paseándose ahí, que está muy nervioso porque no hemos hablado, ¿no? Vamos a hablar de ese tema, por supuesto, también, y de otras cosas más, de ser mayor también en este país, vamos a hablar de eso mucho más. Vamos y volvemos, estás en Cadena Nacional, estás en VIAX. En Cadena Nacional, con la enorme, con la gigante Carmen Barros, fenómeno biológico, dijo Valentín Trujillo, de ella, 97 años, 75 años de carrera, cantante, actriz. Es que yo, es que no sé definirte la verdad, porque cantante, actriz, ahora acabamos de hablar que estuviste en Nairobi, trabajando en la ONU, durante, ¿te emocionaste? No. ¿Cómo? ¿Te emocionaste? No, 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 no. Decía, trabajando tanto, trabajaste en la ONU, sabes cinco idiomas, no sé, eres como, no sé, un fenómeno, un fenómeno. No, y además fui, fui también, eso lo tengo que contar porque me encanta. Diga. Este, yo trabajé también en la universidad, en la universidad mayor. ¿Ya? ¿Haciendo clases? Claro, ahí, haciendo clases. ¿Ya? Entonces, esto, eso ya es algo bonito también. Sí, por supuesto, ser docente, ser, dejar clases de qué, de canto, hiciste? No, de cómo enunciar, cómo decir, cómo pronunciar. Perfecto. Y para eso tengo una anécdota que yo la cuento, que es muy simpática. Cuéntela. ¿Te la cuento? Sí, pues obvio. Bueno, yo estaba, empezaba a trabajar, como se llama, en la universidad mayor y resulta que yo estaba un poco asustada porque yo no había hecho nunca clases. Era para periodistas noveles que estuvieran empezando. Claro, perfecto. Y entonces me había pedido a mí, el director, que era muy amigo, me dijo, yo quiero que tú les hagas clases y todo eso. Y yo iba caminando en la calle para mi primer día de esto y de repente oigo detrás de mí una conversación que decía lo siguiente, tú me vas a perdonar. Una persona decía, Jevi la huevá. Y la otra le contestaba, Jevi la huevá. Bueno, esto yo lo he contado ya muchas veces, pero yo lo encuentro lo más divertido del mundo porque yo quedé impactada. Porque se seguían, hablaba uno un poquitito y decía, uno le decía, Jevi la huevá. Y el otro le decía, sí, Jevi la huevá. Entonces, cuando yo llegué a la clase esta, yo me tomé de esa frasecita y saludo a todos, les digo, me presento, soy Carmen Barros, Jevi la huevá. Inmediatamente, risotá general y te lo, o sea, al colquillo. Me lo conquisté, me lo conquisté. En realidad fue una cosa muy linda porque me entretuvo. Y además, sí, me pareció que era tan increíble porque yo dije, se dan cuenta el castellano como lo estamos perdiendo. Porque cómo no va a ser difícil la cuestión, trabajoso el momento. Hay 100.000 ideas que se me ponen en vez de Jevi la huevá, ¿no es cierto? Ahora, o sea, montones más, me imagino. Más sobre todo para una mujer que maneja cinco idiomas. Harto más, me imagino que debe venir. Hablemos un poco de lo que te estaba preguntando justo antes de este pequeño corte que tiene que ver con ser mayor, con ser grande en Chile. ¿Cómo de alguna manera lo ves, lo has mirado, lo has vivido? ¿Te sientes una afortunada? ¿Eres una persona que sigue siendo independiente? ¿Cómo lo ves? Mira, aquí hay una cosa que yo sí tengo que aclarar. Por herencia, estaba más o menos factible, por decirlo así, que yo iba a seguir un poco cerca de mi padre que murió a los 101 años. Ya. Entonces, todo el mundo alrededor mío también, que ya sabían esto, decían, no, si tú no, tú. Tú, imagínate, si él murió a los 101 años hace un tiempo atrás, ya por 40 años más o menos, sí. Es decir, tú, es decir, vas a llegar a los 110, poco menos. Yo no lo creo eso, ni tampoco lo espero. Pero sí, es cierto que a mí esta herencia me ayudó muchas veces porque yo pensé que sí, yo tenía muchas cosas a mi favor, un poco la salud también, ¿no? Por supuesto. Y luego porque realmente yo estaba dentro de un ambiente en donde había visto tantas cosas, había hecho tantas cosas, que rico poder seguir haciéndolas, ¿no? Sí. Y bueno, yo por eso que yo creo que me parece que estoy muy contenta por seguir. No, totalmente vigente, activa, siendo parte. O sea, y a ti, ¿tú, el tema de la muerte te da miedo, te asusto? Ah, yo a la muerte la odio. No, yo, eso sí que sí, yo lo digo, yo, no me hablen de muerte, yo no, no es que, sé que nos vamos a morir todos, así que no le estoy quitando el cuerpo, pero sí, a mí el tema muerte no me interesa, porque yo creo que todos tenemos que tener la tranquilidad de que eso es así y que eso obviamente nos lleva a otra, a algo distinto. Para mí yo lo tengo muy claro que va a ser algo donde me voy a encontrar con la gente que me rodeó en la vida y entonces yo, eso me alegra, pensar que voy a estar con mi padre, con mi madre, con toda la gente que estuve cerca y todo eso. Eso es mi fe. Pero yo no le puedo pedir a todo el mundo que tengan este tipo de fe, pero sí, yo creo que no hay nadie que crea que uno se muere y que eso no lo puedo creer. Ahora, cuando tú dices la odio, ¿qué es lo que significa? No me gusta hablar. No me gusta hablar. Me alata. No, no me gusta hablar. ¿Y por qué me toman el, y por qué a lo mejor me ponen el tema, ponte tú, cosas como esas también? Sí, hay mucha gente que me pone el tema, como tú me lo acabas de poner. A ver, tú que piensas de la muerte, yo le digo, yo te digo desde ya que no me interesa hablar de la muerte. No, porque yo creo que mi fe me basta para saber más o menos lo que estoy pensando, ¿no es cierto?, con respecto a la muerte. Y ahí se queda, listo, ya. ¿Vas a funerales, por ejemplo? No, no voy a funerales y no entro al cementerio desde que se murieron mis padres y mi hermano. Entonces, porque éramos los cuatro, ¿no es cierto? Entonces yo desde, yo ya no voy, no voy. Y cuando me lleven, ¿qué me lleven? Claro, que me lleven bien. Que me lleven bien. ¿Con fiestas, con qué? ¿Con qué te gusta la fiesta? No, 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 nada, nada, no creo nada. Se terminó, ese momento se terminó y ahora voy a entrar al otro que es el glorioso y el que obviamente va a tener que ser algo muy extraordinario. Bueno, ensayos para la memoria es un proyecto del actor Luis Vera Nieto, Carmen Barros, que se va a presentar en el Teatro Nescafé de las Artes. Así es. Pero este es un proyecto que ha esperado tres años. Sí. Cuéntanos un poco qué pasó con este proyecto. Bueno, en realidad mi compañero de trabajo aquí, de teatro, que lo tenemos aquí, Lucho Vera, actor, actor, cantante y muchas cosas más. Además, él tiene a su cargo un lugar muy lindo, que es el mesón nerudiano, del cual él se preocupa mucho y tiene, bueno, tiene muchas otras actividades, Lucho. Pero además que hemos sido amigos hace bastante tiempo, porque hace como 20 años, estaba, 30 años, estaba vivo todavía Juan Radrigán. Y él, con Juan Radrigán y nuestro amigo el Pato Solovera. Y ya, con Patricio... Patricio Solovera. Ya. Y Juan Radrigán escribieron esta, una ópera, una ópera chilena que se llamaba El Encuentramiento. Y que hablaba de una época nuestra chilena en que el famoso, que dicen que puede ser una... algo que sí, pero que no, y qué sé yo. Pero, este, el mulato botaguada. ¿Ya? Entonces, se supone que está basado en eso. Ahora, ¿de ahí nace una amistad en la cual, digamos...? Entonces, sí, nació una amistad. No, y sobre todo porque resulta que los dos nos encontrábamos en... Nos encontrábamos en partes donde había siempre o un, digamos, una reunión de algo y todo. Y ahí nos hicimos amigos, pero sí, la verdad de las cosas es que el Encuentramiento, que así se llamaba la obra, fue lo que nos juntó hace ya como 25 años. 30 años, 30 años, sí. Exactamente. Y ahora, finalmente, está tomando cuerpo ya muy cerca porque resulta que esto se estrena el domingo próximo. Sí, el 13, lo que pasa es que quiero saber es, el ensayo para la memoria, ustedes lo iban a hacer en el Teatro Nacional antes de la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia y se traslada ahora, o sea, han esperado tres años para hacer esta obra. Así es, así es. Ahora, ¿esta obra es sobre qué? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que es el ensayo para la memoria? ¿De qué se trata? Bueno, en realidad lo que pretende Lucho, tal como yo se lo entiendo también, él quiere recordar a todos nuestros, no solamente músicos, sino que también a los personajes centrales en nuestra historia de Chile. Sí. Entonces, hay toda una cosa que es muy linda porque estamos hablando de un O'Higgins, así como estamos hablando de un Vicente Bianchi, ponte tú. Entonces, yo creo que es muy importante que se junten todas las cosas y que se haga un teatro al respecto. Ahora, ahí este teatro lo que hace es también están las obras de Violeta Parra, Patricio Manz, Víctor Jara, Pablo Neruda, y lo que van a hacer son como entre lecturas, poesías, trazos. Eso. Tú no estás sola en escena, ¿no? Estás también con músicos, están con Luis Vera, por supuesto. Con Luis Vera. Sí, con... El otro día tuvimos un ensayo muy lindo con este conjunto que es muy encantador, el... ¿cómo se llama? Tempo Sur. Tempo Sur. Exactamente. Entonces, tú en escena vas a estar lo que al menos aquí vamos a ver el día 13, tú vas a estar con Luis Vera, con músicos como Ángela Acuña, vas a estar con pianistas como Cuki González, el propio Patricio Solo Vera también. Tal cual. Hay también una bailarina también. Así es. Hay alguien que va a bailar también. Y la idea es también va a estar Tempo Sur, que son además tienen como un grupo de barroco andino, ¿no? Así es. Y justamente ellos forman parte de lo que fue el barroco andino. Ya, ahora, toda esta mezcla, todo esto, en el fondo para ti, ¿qué significa también poder estar en escena a los 97 años? Bueno, yo lo encuentro para mí, me parece que es lo normal, ¿no? Me parece que es lo normal. Si yo quiero seguir actuando y todo eso, y todavía camino, entonces yo creo que puedo darme el gusto de estar sobre el escenario de nuevo, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, eso también leí la otra vez, decía que en el fondo que tú vayas a seguir trabajando, así como que porque... Tal cual. Es como porque, igual es que me gusta mucho también lo que hablamos antes, ¿no? ¿Por qué me preguntan tanto? ¿Por qué me hablan a mí de la muerte? ¿Por qué me hablan si en el fondo voy a estar en el escenario? Para ti es como una naturalidad, es la extensión natural de tu vida, ¿no? Así es. Sí, porque no quiero yo... Bueno, es obvio de que yo le doy gracias a Dios de que estoy sana y todo eso, entonces no tengo en este momento ningún conflicto con mi cuerpo para subirme a un escenario. Y para bailar, si necesito bailar y todo eso. Estoy vieja, obvio, pero es lógico, a los 97 años uno ya está más vieja, ¿no? Así que eso es lo... Pero agradezco que esta posibilidad de hacer algo con Lucho, justamente lo que él se había propuesto, que es hacer esta especie así como de... es casi como una película. Es como un homenaje también, ¿o no? Un homenaje, una película... Un homenaje, un viaje también, ¿no? Sí. Un viaje por distintos, digamos, autores... Así es, así es. Y además acordándose de ellos y haciéndolo en forma teatral. Y el teatro es el teatro. Ahora, no puedo ir sin preguntarte cómo te ha ido con el amor en tiempos de ser mayor, de ser más grande. ¿De qué amor me hablas? Bueno, el amor, el amor de pareja, el amor de tener... No, fíjate que yo creo que ahí la naturaleza es muy interesante. Ya. La naturaleza es muy interesante. Yo tuve una vida, yo diría, normal, para algunos a lo mejor era escandalosa, pero yo, en realidad, así como mi matrimonio no fue un matrimonio muy feliz, a pesar de que el hombre con el que yo me casé, me casé muy enamorada de él y él de mí seguramente, pero era un hombre, era... Él era un aviador, entonces yo creo que él... Para él su profesión era importante y yo pienso que en ese sentido yo me sentí un poco abandonada a veces, pero de todas maneras, yo eduqué a mis hijos con el amor por su padre y eso para mí ha sido de las mejores cosas que yo he hecho, porque yo también con el tiempo le fui tomando gusto y todo eso y terminamos muy, muy amigos. Pero ¿tuviste otros amores después en tu vida? ¿Has tenido otros amores? ¿De mayor has tenido otros amores? ¿No te interesa? ¿Sí te ha interesado? Sí tuve, tuve, pero ya creo que es un tema ya un poco trillado, es decir, trillado para la gente, porque yo creo que todo el mundo tiene amores. No, no todo. ¿No todo? No, no todo, no todo. Te voy a preguntar a ti ahora yo. Ah, no, quería hablar de eso. Bueno, ok, ok, no vamos a hablar de los amores entonces. Hay un premio a nombre tuyo, ¿no? Que dan, el premio Carmen. Sí. Cuéntanos, ¿de qué se trata ese premio? Ese premio es de un muchacho muy encantador de La Pintana, que él inventó ese premio porque él me llamó diciéndome, Carmen, yo sé que tú eres amiga de los musicales y yo también y yo quiero crear un premio que se llame Carmen y que sea el premio para los mejores musicales. Y la semana pasada, hace 10 días, fue como se llama una gran fiesta en La Pintana, justamente con los premios que se entregaron a la gente. Y tú no sabes lo extraordinario que tenemos en Chile. Hay tanta, tanta cultura musical que con gente que tú dices, ¿dónde lo han adquirido y cómo lo han adquirido? Hay una pujanza en ese sentido que me parece muy interesante. No hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse de eso. ¿Tú crees que el teatro, el arte, la música es fundamental en nuestras vidas? ¿Qué podrías decir de eso como para cerrar, digamos? ¿Qué es lo que significa para ti? Fundamental. Fundamental. Yo creo que de todas maneras es fundamental. No es necesario ser gran actor o gran cantante o todo eso, pero sí es fundamental la música. La música para mí es fundamental. Yo creo que eso te lo dice todo, ¿no? ¿Qué es lo que escuchas, por ejemplo? De todo, pero tiene que ser bueno. De todo. Yo no tengo, al contrario, puede ser jazz, puede ser tango, música folclórica, pero tiene que ser bueno, tiene que estar bien interpretado y tiene que ser entendible. ¿De tus autores favoritos, cuáles son? ¿Quiénes más te gustan? Para escuchar, digamos, de la música. ¿A quiénes es una imprescindible para ti? No, yo no podría decir nada de eso porque tendría que incorporarme a momentos que ya no están, digamos, en el cada día, ¿no? Pero yo sí, yo tengo, yo pienso que para mí la música que es más de orden clásico, por ejemplo, la que más sea, son los músicos así como Richard Strauss, ¿no? Sí, sí, Richard Strauss para mí sigue siendo como uno de mis amores. Y en los latinos también un piazzolla, me fascina, ¿entiendes tú? Entonces, yo creo que mi gusto es algo muy amplio, pero tiene que estar bien interpretado y tiene que ser con amor. Carmen Barros, actriz, cantante, además, una tremenda viajera. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Cadena Nacional. Un gusto tenerte acá y dejamos a todos invitados al teatro también en este día 13 de noviembre, en el cual vas a estar, ensayos para la memoria, vas a estar ahí en el escenario también. Muchas gracias por estar con nosotros. Y yo quedo muy agradecida por esta entrevista tan simpática, tan encantadora. Muchas gracias, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, de verdad. Y nosotros vamos a una pausa y ya seguimos acá en Cadena Nacional. Estás en Vía X, ya lo sabes.